por una situación de salud de emergencia y simplemente diga, mira, no puedes pasar y no puedes pasar, pues eso como que no era nada, eso como que no era algo, y ahora reconocen que en verdad que eso lo estaba pagando el pueblo, los trancazos, lo estaba pagando el pueblo, las condiciones que ellos estaban haciendo, la violencia, y lo siento es cierto, los ciento y pico de muertos, pero vean los muertos, cuáles son las causas de esos muertos, y de dónde vienen esos muertos, y cómo se producen esos muertos, tenemos evidencia científica de muertos, entonces eso es grave, ahora vas a reconocer, eso me hace ver como a un culano por allá de apellido Ortega, que tenía que ver algo con los trabajadores, aquel momento que dijo, se nos fue el paro de las manos, Carlito Ortega, se nos fue el paro de las manos, no podemos ya controlarlo, bueno, se nos fue el paro de las manos, oye, qué cosa tan irresponsable, qué cosa tan irresponsable, entonces ya no estás hablando de una situación de violencia, no voy a decirlo pasiva, porque es activa, pero una violencia donde lo afectado era lo material, cosas de propiedades privadas, del Estado, etcétera, sino que se generó una violencia física hacia el ser humano, una violencia física hacia la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahora, no, eso no dio resultado, ellos van a ser más creativos ahora, ahora va a ser una confrontación cuerpo a cuerpo, ahora vamos cuerpo a cuerpo, el que le veamos un color, un puntico rojo, ese es nuestro objetivo de violencia, entonces, ¿qué le está pasando? O sea, ustedes no se percataron de lo que sucedió el día domingo, o sea, quieren seguir negando la realidad que vive nuestro pueblo venezolano, que lo que quiere es paz, que lo que quiere es vivir mejor en una armonía, y si vamos a hablar del tema económico y del tema social, más específicamente en el tema económico, las razones de por qué existe esa situación son obvias, ¿ve? Y nosotros debemos ir conociéndolas mucho más a profundidad, una confrontación entre los dos sistemas económicos, donde las propiedades privadas se manejan bajo esos conceptos, donde tú, propiedad privada, llámese Lorenzo Mendoza, que maneja más del 40% de la producción de alimentos en el país, o sea, te das el tupé de suspender, aún recibiendo los dólares para que puedas importar las materias primas, de escasearle el producto al pueblo venezolano. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es ninguna cuestión de que podamos decir de que eso es el derecho constitucional que nos da, que nos lo da la carta magna para protestar. No, señor, aquí se están infringiendo flagrantemente códigos, artículos, leyes, que eso sí, volvemos otra vez a seguirle haciendo el llamado al Estado, al gobierno, aplicar las leyes como debe ser, porque para eso existen leyes, el libre tránsito, la violencia contra la propiedad privada, la violencia contra los seres humanos. Entonces, mira, hay cosas que la oposición debe de reflexionar. Y en estos momentos tenemos una llamada. Una llamada telefónica. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué nos llama? ¿De dónde? ¿Cómo están, distinguidos compañeros? Se habla el rey de la purguesa, Rodrigo Torres. ¿Cómo está, don Rodrigo? Qué placer escucharte. ¿Cómo están, chévere? Mira, yo pienso que los laboratorios clínicos que tienen la gente de la derecha en Alemania, la galla y todo eso, están creando un polvo pica-pica únicamente para chavistas. Entonces, ellos lo van a estar en ambiente y a pregio a las manifestaciones. Y todas las personas que se estén rascando, esos son los chavistas. Ese es el tipo de nuevas tácticas que están investigando, que están desarrollando en los tesudos. ¿Sabes? Pero ellos son los inteligentes. El polvito es solo para chavistas. Sí, un polvo pica-pica únicamente para chavistas. Entonces, ellos ahí van a diferenciar. Van a ver algunos casos colaterales que se han picado por Puripurio, por Sancurio. Bueno, eso entra dentro de la estadística de la gente que los daños que se pueden hacer. Pero la gran mayoría se van a estar rascando, van a ser chavistas. Y imagínate, esa gente tiene unas investigaciones y unos descubrimientos que son indivíables. La mentalidad de Walt Disney se quedó perpleja al lado de las iniciativas que tiene la oposición en Venezuela. Ahora van a ser más ingeniosos. Claro, y por otro lado, también yo estaba deseando que los países esos ahí, países jalamecates de Estados Unidos, los jalamecates de siempre, Chile, México, Colombia, ojalá rompieran relaciones con Venezuela y que tiraran una de esas de atentados diplomáticos con ese tipo de aclaraciones y que saben que aquí hay poco menos que no se puede salir nadie porque ya están diciendo que no hay ningún vuelo para el exterior, una cosa así. Bueno, que le enviamos todos los guarimberos, vaciamos las cárceles de delincuentes y esas gente y se los mandamos a ellos, para que los disfruten, para que vean, porque aquí tenemos libertad. Claro, que los asilen allá. Así que me hizo Fidel en el puerto de Mariel y le mandó a Estados Unidos todo lo que ellos decían que no podían salir de Cuba. Muy buena tarde. Gracias, Rodrigo. Vamos a tratar de colocar también otra de las campañas que está rodando, que es la campaña del terror. Vamos a tratar de colocarles un audio de una entrevista con un funcionario allegado al gobierno de los Estados Unidos. No tengo el nombre del funcionario, por eso no lo puedo decir con nombre y apellido. Pero vamos a escuchar lo que dice este señor que creó la alarma allá en Miami. Ellos hacen el trabajo, ya lo crearon en Miami y de Miami están tirando todas las líneas a Venezuela. Esto es lo que quisiera que pasaran y ellos lo están dando por hecho. Vamos a escuchar lo siguiente. Incluso hasta una participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que puede ayudar a los venezolanos a restablecer una constitución más fuerte. Y entonces, esto lo he visto yo en operaciones militares, se mandan unidades expansivas de asuntos civiles que tienen aspectos judiciales, aspectos de leyes y derechos. Y entonces, a la vez que se estabiliza el territorio venezolano, que eso lo hacemos en 72 horas, señores, este hombre es un imbécil. 72 horas es un imbécil. En 72 horas nosotros ya tenemos a Venezuela controlada, tácticamente, estratégicamente, con control de su gobierno. Y entonces empezamos a, con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y unidades de asuntos civiles, comenzamos a implementar control de los gobiernos locales y a implementar y a meter líderes. Con colectivos sueltos y todos esos armados que andan por ahí disparando a diez, tres, tres. Estos colectivos sueltos, ¿qué tiempo tú crees que van a estar sueltos cuando metemos invasión militar en Venezuela? Bueno, ahí lo tienes, pues. Esto es lo que corre en la televisora norteamericana. Esto es lo que corre en la televisora norteamericana. Por eso, acá en Directo La Brasa, lo que hacemos es hacerles saber qué es lo que está pasando en el exterior, cómo están montadas las campañas y por qué llegan estas notas de terror acá a Venezuela. Vamos a ponerle una nota de terror que empezó a correr del día de ayer. Calculo yo que es a raíz de esto que escuchamos. Vamos a ponerlo. Hola, porque el Sevin está en la calle aquí en Caracas y están cortando rabo y orejas. Lo acabo de ver. Yo, Rebeca Carolina Parra, acabo de ver esa mierda delante de mí. Borren toda verga y saquen todo lo que tengan que los puedan hacer sospechar o lo que sea que ayer les dé la gana del carro, de la casa, de donde lo tengan porque se están llevando a la gente. Borren todo lo que tengan en los teléfonos. Todo, todo lo que tengan. Todito. Se acaban de llevar a tres personas delante de mí aquí en la cola porque el Sevin está en la calle aquí en Caracas y están cortando rabo y orejas. Lo acabo de ver. Yo, Rebeca Carolina Parra, acabo de ver esa mierda delante de mí. Borren toda verga y saquen todo lo que tengan que los puedan hacer sospechar o lo que sea que ayer les dé la gana del carro, de la casa, de donde lo tengan porque se están llevando a la gente. Wow, ¿Y a ella se la lleva? Sí, sí, sí. A ella no se la lleva. A ella no borró. No borró nada. A ella no borró. instó y ayudó, instigó a que se formaran todas estas guarimbas y se generaran fallecimientos. Va a ir preso el policía que le disparó a una persona de manera inocente como de hecho los están. Están presos los policías y aquellos que hay dudas están en investigación pero lo que no le hemos podido meter los guantes es a todos esos encapuchados que corren pero los están identificando uno a uno y van a caer presos. Eso es lo que se está haciendo en Venezuela y júrenlo van presos. Y lo más grotesco o sea ¿cómo es posible que en este estado o sea que en Venezuela tú vas a hablar de dictadura cuando unos grupos instalados en sitios estratégicos de las ciudades enmascarados con máscaras y o sea bueno antigas y toda una serie de recursos que ¿de dónde vienen esos recursos? ¿De dónde viene todo ese financiamiento que genera una guarimba? Porque una guarimba amerita un mantenimiento ahí no están dos, tres, cuatro minutos y muchos eran jóvenes muchos adultos y jóvenes ¿verdad? Bajo un bajo un formato de empleado tú vas a estar aquí tantas horas y te vamos a pagar por tantas horas y te vamos a abastecer de esto del agua y te vamos a dar cómo vas a preparar la bomba molotov cómo vas a preparar todo una logística entonces claro eso representa un monto pero el gran monto oígase bien el gran porcentaje se lo emborcillaron de los Estados Unidos estos que están estos lacayos que están aquí en Venezuela por eso es que Estados Unidos les exige ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ya no les voy a seguir mandando dólares ¿ves? y esa es la locura que estuvimos nosotros viendo en estos últimos últimos semanas Entonces lo siguiente el Freddy Guevara ahora empezó a escribir como loco pero está aquí en el país no sé si producto de lo que consume parece que se fue pero empieza a escribir pues con la campañita de los números que no son los correctos empieza amigo opositor por Dios por Dios piense un poquito lo han engañado desde hace no sé cuántos años esto me dijo el señor en los últimos dos años para acá le han prometido a usted que va a salir el presidente que lo van a sacar han inventado lo que se les ha ocurrido todo lo que se les ha ocurrido y ustedes que ahora van a ser más creativos han seguido y han sido víctimas de engaño por Dios van a seguir creyendo en las locuras que aquí dicen y anótenlo van a verse la misma estacada como en el pasado los primeros que van a estar abandonándolo van a ser su propio dirigente los primeros que van a salir corriendo van a ser ellos bueno ya salió la tintora inmediatamente salió y convocó en la mañana todos a las calles y estaba a las 2 de la tarde en el Michael Tía con los muchachos para irse mire el presidente Trump que hay que reconocer que eso es una potencia una potencia y nos vamos a caer en los acobes que nosotros somos más machitos que ellos y les vamos a ganarnos no 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 aquí se meten los Estados Unidos y nos friegan no está claro con una pequeña varía la vez que se le antojó al comando sur movilizar los barcos y bajarlos a la altura de Curacao se apersonó el portaaviones más grande de Rusia y la flota china completa se venía hacia el Caribe en defensa de Venezuela porque ustedes creen que Trump lo que hace es ladrar y no muerde exactamente porque detrás esta Rusia y China para lamentablemente ustedes los opositores que juran y al alcalde de Mariño que dirán ahora sí cuando lleguen los gringos ya eso está listo no van a llegar y no van a llegar porque seamos machitos y tengamos más fuerza que los gringos no es que tenemos gracias a Dios unos amigos que son tan fuertes como los Estados Unidos entonces ahora están por la full amenaza dice Trump vamos a pensar las medidas con el petróleo venezolano a los 10 minutos emitieron una carta vino la carta de las empresas que refinan petróleo y le dijeron a Trump carta pública está allí amigo opositor y le dicen no mire usted no puede tomar esa medida porque nos echa a perder a Venezuela no me lo puede tocar por el petróleo entonces ya no te lo puede tocar por el petróleo no te puede invadir porque tenemos los aliados y sigue usted haciéndole caso al Guevara diciendo que van a venir los reyes magos el lunes el piquete de la cuestión dijo eso se emitió esas declaraciones Trump que Venezuela había que aplicarle sanciones vito que aprobó una constitución y terminó aplicándole la sanción a un ministro a Iris Varela que fue la que pagó el plato de ropa ahora fíjate los precios del petróleo aumentaron claro y quien se perjudica se perjudica a él ahora le aplican la sanción al presidente ya empezaron las reacciones internacionales completas el gobierno nacional le ha puesto pues ha expresado la opinión del pueblo venezolano y la fuerza armada tanto la fuerza armada como la fuerza productiva del estado le ha dicho mira Valer esto se respeta yo soy de la tesis que no hubiese sido tan político pero sin embargo como yo no manejo la política ni la economía nacional pues me imagino que debe haber un trasfondo por el cual se maneja todo de manera con la mano izquierda pero ante una postura de ese tipo Venezuela debería aplicar las mismas medidas esa es mi opinión cual hay que aplicarle que Trump es una persona por lo tanto no es una persona grata que entra a Venezuela y no entra a Venezuela y ya está y punto y cuál es el problema es autonomía e igualdad si tú me prohíbes la entrada yo te prohíba ah que casualidad ayer llegó una nota del gobierno norteamericano le dice no pero está invitado para la ONU no vayas a creer no vayas a creer tú puedes entrar claro tú puedes entrar no te vamos a quitar la visa ni nada señor opositor por Dios déjese de ser busque nuevos líderes insisto necesitamos oposición busque nuevos líderes y deje de estar siguiendo a estos carcamanes que ya le están buscando la talla ahorita están los astras en los diferentes centros penitenciarios para ver cuál es el mejor uniforme que le quede ayer le dijo Iris Varelia a la fiscal que le iba a poner de color rosa se lo dijo y la vas a inaditar te voy a poner de color rosa así mismo el contralor general de la república dio unas declaraciones ayer donde la fiscal se va a inhabilitar de un año a diez años por este por todos los los desmanes que ha hecho y entre y entre eso obstruir el proceso legal que tiene la contraloría de revisión de 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 como es que de supervisión de todos los actos que esta señora cometió en años pasados ayer hubo un programa muy pero muy interesante ojalá lo repitan y le hago un exhorto para que lo vean en el canal de BTV con Mario Silva ellos ayer hicieron un análisis general de toda la situación y cuando se paseó ante la pregunta sí pero qué has hecho con la crisis económica no seguimos con el problema y ellos expresaban no se pueden tomar decisiones porque cuando tú tomas una decisión jurídica quien actúa es fiscalía y fiscalía no abre la investigación por lo tanto la crisis económica estaba también en una gran parte en mano de la fiscalía que tenía que poner tenía que poner de verdad en reparo a las diferentes actuaciones que se querían realizar cada vez que el gobierno decía vamos a ir contratar la empresa por esto y esto y esto fiscalía alargaba y alargaba y alargaba y al final no emitía las órdenes respectivas para abrir los procedimientos que tenían que abrir por esa razón le están diciendo que ahora ella es responsable de muchos de los actos de muerte por muchos de los actos por ella haber inclusive liberado a delincuentes es que viene esto viene sucediendo mira ahora recién no sería pero de unos meses para que el comportamiento insólito pero es que ayer una cosa que no con esto quiere decirse que se justifican los actos ayer sacaron un video filmado por empleados de fiscalía donde la mano derecha de la fiscal le está golpeando a otro de los manos derechas de la fiscal porque los casos que yo traje dame la comisión y yo te eso no lo trajo fulana te los traje yo dame mi plata y tú tienes esa es la fiscalía que hoy gracias a Dios se va a eliminar pero ojo son muy contados los que están involucrados porque hay mucho fiscal probo hay muchos funcionarios que gracias a Dios hasta dieron los teléfonos ayer para que todos aquellos de una vez hicieran sus denuncias por su persecución que le están haciendo dentro de la fiscalía pero hay mucho fiscal probo hay personas que de verdad quieren que haya justicia y gracias a ellos gracias a ellos todavía funciona la fiscalía si claro yo decía que tú tienes tú tienes bastante evidencia tú tienes una evidencia seria y reciente como es el caso de la muerte de tu hermano que el autor intelectual de eso recibe casa por cárcel un hombre convicto y confeso y gracias a la fiscalía para que tú veas por eso te digo que hay gente de prueba el fiscal acá en el estado de Nueva Esparta fue contra el juez le dio un momentico y paró la ejecución de la cuestión y la posición del fiscal no señor este señor tiene que ir preso no puedes darle el beneficio de casa pero quien lo está haciendo una fiscalía ajustada a derecho ajustada a derecho aquí nadie está pidiendo nada que no forme parte de la ley dentro de la defensa del civil por supuesto bueno fíjate dentro de todo eso hay mucha tela que cortar y por supuesto nosotros dentro de esta constituyente tenemos la gran responsabilidad de exigirle que en lo inmediato se tienen que poner cotos a muchas de los desmanes que vienen ocurriendo en algunas instituciones tales como la fiscalía tales como la parte que tiene que ver con el control la contraloría de los costos que tienen nuestros insumos o sea tiene que haber más rigurosidad en esto no puede ser que cualquier tienda coloque a discrecionalidad de ellos a lo que se les ocurre en la mañana y hablando de eso también este pulano Dollar Today que viene marcando pautas que es lo que pasa entonces aquí tenemos ya vamos a ver la asamblea constituyente es parte de la responsabilidad que debe asumir inmediatamente en estos temas ayer se habló gracias a Dios sobre el particular en ese programa y este una de las preguntas que se hacían era porque no congelan los precios eso lo está pidiendo y la reacción de todos los que tienen ahorita que van a estar en la comisión de la verdad que son puros juristas cuarto bate decían aquí el problema no es congelar precios es poner el precio real el asunto no es que vamos a poner si yo congelo y al arroz queda 12 mil queda 10 mil no el arroz ¿cuánto cuesta? 3 a 3 que tiene que ver el arroz precio del costo con su 30% y punto entonces las medidas constituyentes que vienen ahorita van en función a precio real no al precio dólar guarimbero que está ahorita porque ayer estaba antier estaba a 11 al día siguiente estaba a 12 ahorita está en 13 y no es propaganda porque es que es una es una agresión frontal es una campaña aparte ¿de dónde viene el dólar? el dueño está en los Estados Unidos pero ¿dónde está posicionado todas estas trampas? en Colombia en la frontera exactamente entonces tenemos que estar claros que tenemos que ser un poco conscientes que esto va a tardar yo me imagino que las medidas que van a tomar los constituyentistas rápidamente van a ir en función de todas tus preguntas todo lo que tiene que ver con en materia de justicia en materia de este la parte económica que nos está afectando y la parte de medicinas que nos está afectando exactamente se van a hacer las medidas más inmediatas el problema de abastecimiento es algo es un tema bastante fuerte pero sin embargo nosotros estamos yendo a nuestro supermercado a nuestros sitios de abarrote y nosotros no vemos desabastecimiento nosotros vemos abarrotado abarrotado vaya usted a uno de los grandes centros de insumos aquí de ventas de insumos aquí en Margarita que usted vea bueno como están abarrotados de productos pero con estos precios entonces miren en estos momentos nos estamos yendo a cumplir con los cortes publicitarios y comerciales Carlos así es oye usted ya está graduando médico locutor y afines venimos amigos con su programa directo a la brasa este espacio llega a ustedes a nombre de Evo Infrane empresa bolivariana de infraestructura del estado nueva esparta alcaldía de garcía cruz lairet encestándola en el municipio fundación bilibernal una fundación dedicada a los más necesitados y también a los deportistas venetur margarita su hotel de siempre el mejor hotel cinco estrellas del caribe gobernación del estado nueva esparta carlos mata figueroa triunfando por nueva esparta publicidad claro que te da sorpresa porque ahora cuentas con vida margarita tu centro mercado más completo sorpréndete con la gran variedad de víveres nacionales e importados productos para el hogar charcutería frutas cosméticos alimentos para tu mascota refrescos y más vida margarita calle fraternidad entre san nicolás y zamora cero dos nueve cinco nueve treinta y cinco cero tres ocho uno vida margarita es tu centro mercado más completo nadie es monedita de oro pero tú puedes brillar como si lo fueras usando los lentes de sol que están de moda sofisticados o divertidos que te den el brillo de misterio y sexapil esto y más lo encontrarás en variedades rey charly allí podrás elegir una gran variedad de lentes maquillajes y accesorios que te harán lucir como una diva variedades rey charly tiene mercancía nacional e importada que puedes adquirir al mayor y al detalle ubícanos en la calle Velasque entre Fajardo y Díaz centro comercial Concord local número 6 en Por la Mar variedades rey charly complementa tu look sin mucho gasto gran feria de verduras frutas y hortalizas ofrece Pedeval a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde jueves viernes y sábados asiste a los espacios de Pedeval sector Los Olivos al lado de Traki todo a precio justo que tus impresiones no se queden a medias en Richard Point tenemos consumibles para ti de suelos y fotocompeadoras además de recargar cartulino en tiempo récord Richard Point Jumbo Ciudad Comercial 2637673 2637542 tu punto de recarga Pásala bien sin salir de Margarita en un lugar maravilloso Posada El Caracol te ofrece cómodas habitaciones y bellísimos departamentos con desayuno incluido hasta para 8 personas nevera, cocina, vajilla y cubertería piscina, restaurante servicio, wifi estacionamiento traslados paseos turísticos y boletería aérea y marítima avenida principal El Valle del Espíritu Santo diagonal a la alcaldía información 0295 287 0824 visítanos www.posadaelcaracolmargarita.com.v Un regalo para sus clientes en su segundo aniversario Ferretería Las Acacias su ferretería de confianza sigue creciendo y ahora con el cal más amplio cómodo mejores precios en material para la construcción Johnny y Jessica Avila agradecen el apoyo de sus clientes y amigos calle Las Acacias San Lorenzo Pampatar teléfono 0295 477 7167 Ferretería Las Acacias su ferretería de confianza Estoy cansado de buscar los productos de primera necesidad tanto caminar y nada No busques más En Sumer Company Mini Market encontrarás mercancía nacional e importada azúcar pasta arroz leche aceite mantequilla detergentes desinfectante y mucho más Sumer Company Mini Market la nueva alternativa ubícala en la calle Libertad a media cuadra de la clínica Libertad Sumer Company Mini Market tu mejor alternativa Inversiones Grita Mar llegó de la grita a por la mar compara precios y calidad papa, repollo, cebolla pimentón, zanahorias remolacha, tomate frutas y más al mayor y de tal Inversiones Grita Mar tienes que visitar calle Zamora esquina con Martínez la feria de la hortaliza se llama Grita Mar contáctanos por el 0295 267 4800 somos Neo Espartana 105.5 FM en sintonía contigo no sé de qué sirvió entregarte el alma regalarte el corazón que poco te importó tatuar algo distinto en tu cuerpo con la pasión si no entendiste mi amor no vengas hoy a pedirme perdón no soy el mismo y hoy te digo dale, dale, dale coge tu camino y vete ya vete ya que a mí lo mismo me da te repito dale, dale, dale no me expliques es muy tarde ya para hablar ahorrate el llanto nena no sé qué te pasó entiende que amar no es sinónimo estúpido pensaste que yo iba a pasar por alto tu traición y no te funcionó si no entendiste mi amor no vengas hoy a pedirme perdón ya no es lo mismo y hoy te digo dale, dale, dale coge tu camino y vete ya vete ya que a mí lo mismo me da te repito dale, dale, dale no me expliques es muy tarde ya para hablar ahorrate el llanto nena juro lalo, dale, dale llalo, dale, dale lalo, dale, dale llalo, dale, dale, dale aguey lluvia Oiga que swing, mamá Dale, 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 dale Porque de amor tú no sabes, dale, dale Que mi cariño verdadero lo echaste pa'l suelo y ese llanto no vale Dale, dale, ay dale, 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 dale Sigue tu camino sola, seguiré tratando, seguiré buscando A alguien que me quiera de sobra No caigo más en tu juego, tú me enseñaste lo malo y lo bueno Vete bien lejos es mejor que te diga adiós, te ves bien, hueles bien Pero hay veneno en tus labios, no soy el mismo, no funcionó Me explicas que ella es muy tarde, le coge tu camino ya Y dale, mira que quiero vivir, y dale Bueno amigos de regreso con su programa directo a la brasa Estamos aquí conversando el doctor Alexis González, Moraima Rodríguez Alcántara y un servidor Sobre un exhorto que le hacemos los amigos de la oposición Que nos siguen creyendo en estos llamados que están haciendo los señores Los mismos señores de la oposición, Julio Borges, Freddy Guevara, María Corina y compañía Dicen lo mismo, y ustedes yo pienso que ya son grandecitos para seguir creyendo en cuentos Y deberían de verdad de empezar a pensar en una nueva línea A partir del 6 tiene que inscribirse Espero que no abandonen las gobernaciones, fíjense como se los pido No abandonen las gobernaciones, necesitamos tener gobernaciones opositoras Para que exista lo que tradicionalmente debe existir Esa competencia entre dos gobernaciones Mira, yo lo hago más bonito que tú ¿Por qué tienes que estar dándole esos datos? Ellos andan pegados en unas guaribas Tengo que hacer eso Ellos saben, ustedes saben, señores opositores Que a partir del 8 de agosto hasta el 12 de agosto Se inicia el cronograma No, bueno, porque claro Es que para que ellos se percaten de lo que vuelven otra vez Van a seguir cometiendo los mismos errores Viene el proceso del cronograma que tiene el CNE Antes de la Asamblea Nacional Constituyente haberse ya establecido para el 30 de julio Ya el CNE ¿Por qué no se habían hecho las elecciones? Hay que también decirlo en términos claros La mayoría de los partidos, casi todos los partidos de la oposición Estaban delegitimizados No estaban actualizados, no estaban vigentes No existían No existían desde el punto de vista de la actualización de sus bases de datos De su militancia De los porcentajes que deben tener para hacer partidos nacionales Y optar a candidaturas nacionales, etc Tenían la licencia vencida Tenían la licencia vencida Entonces, ¿qué hizo el CNE? Bueno, suspendió, prolongó ¿Verdad? Y le dio ese proceso Y te digo, llamado y solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia Porque no fue que ellos lo hicieron El Tribunal Supremo de Justicia Defendiendo sus derechos Que le corresponden también, ¿verdad? Solicitó al CNE que aperturara Y que prolongara el proceso de legitimización De los partidos Para que tuvieran opción a participar En las elecciones de diciembre Que ahora van a ser el 10 de diciembre Vamos a tener elecciones de gobernadoras Y elecciones de legisladoras O sea, llámese asamblea Consejo legislativo Entonces, ya el cronograma De este proceso Lo tiene establecido el CNE Señores de la oposición Van a seguir con su guarimba Se les van a pasar los tiempos Igual cuando dijeron que a Chávez lo tumbaban Perdón, a Maduro A 15 días después de haber asumido La Asamblea Nacional Se les fueron los tiempos discutiendo Entre ustedes Quién iba a asumir el liderazgo De una Asamblea Nacional Las peleas internas Que tenían Bueno, ayer hubo una Las dirigió a ellos ¿Verdad? A la MU Señores, revisen Los cómodos El comportamiento Que están teniendo En cuanto a la confrontación En la oposición Que se le está haciendo Al gobierno Entonces, están viendo Que están entrando Ya en una fase De irreconocibilidad interna Ya no se reconocen Ellos mismos No se están reconociendo Y ahora con esto Que se abre ¿Verdad? Con las elecciones Que se vienen Entonces, cómo serán Cómo se Cómo dice Entre ellos los veré Bueno, van a ser más creativos Bueno, ya ellos dicen Que van a ser más creativos Entonces, eso es importante Que lo sepa ya La oposición No puede ser Que mañana vengan Y le digan Este es el candidato Porque no tenemos el tiempo Y la oposición O sea, la militancia Que hay que reconocerlo Que tiene otra vez engañada Entonces, así mismo Se lo decimos también A nuestros militantes ¿Verdad? A nuestros militantes revolucionarios Que lo sabemos Y por eso tenemos Toda la autoridad Para decirlo Ahora, esos tiempos Hay que afinarlos Hay que prepararse para ello ¿Verdad? De acuerdo a ese cronograma El CNE ya tiene establecido Esos laxos Y hay que irlos cumpliendo Que se puedan modificar Bueno, vamos a ver Que la Asamblea Nacional Constituyente Se debe instalar mañana Mañana se instala La Asamblea Nacional Constituyente Y hay unas comisiones Que van a aparecer inmediato Porque ya están Ya están vistas Que son necesarias Una comisión de la verdad Aquí debe establecerse A través de la Asamblea Nacional Constituyente La comisión de la verdad Que la vienen promocionando La vienen proponiendo Muchos constitucionalistas Perdón Muchos de la Asamblea Nacional Constituyente Que ganaron Y que ellos son responsables De que esas comisiones Aparezcan y empiecen a funcionar Una comisión de la verdad Que realmente analice Que la Fiscalía Estuvo reteniendo Muchos procesos Que venían de diferentes Otros entes ¿Verdad? Institucionales Como el Zundé Como los reclamos O sea Suspendía Cualquier acción Por pie de la Fiscalía De denuncia Y la alargaba Entonces ya está bueno Una fiscal Que está haciendo Arte Que está haciendo Evidencia De una posición Política Clara O sea Ya la fiscal Pareciera que fuera También una candidata De la posición Esos son los grupos Entonces ¿Qué estamos hablando? Ella quiere ser presidente Porque yo también Quiero ser presidente No quiere ser también presidente O sea O alcalde O diputado Concejal Yo también lo quisiera hacer Para trabajar Por mi pueblo Para trabajar Por nuestro pueblo Para eso es lo que debemos hacer No para estar haciendo trampa Para estar haciendo vagabundería Para estar entonces Dándole más peso al pueblo Y dándole mayor poder A los empresarios Para que sigan su jugando Entonces eso es una de las cosas Que nosotros ya debemos ir pensando Carlos Carlos Este Tú tienes allí Un audio Muy interesante Sobre Tengo que editarlo Tienes que editarlo Porque ese sería bueno Porque así quedó La oposición Sí Lo vamos a colocar Pero vamos a editar Con las tablas en la cabeza Dice demasiado Reconocido por ellos mismos Sí Oye Es que es cierto A veces Yo que soy Mira Yo soy cristiano Y siempre voy Pidiéndole a Dios Que nos dé la palabra Adecuada Para uno emitir Una opinión Y mucho más Responsabilidad En los medios Quizás uno En su momento Pueda emitir Una palabra inadecuada Pero cuando uno está hablando Uno se cuida mucho De expresar O de dar expresiones Que vayan en contra De la moral Que no sean sujetas A una veracidad O que Porque estos programas Son grabados Aquí cualquiera Puede venir Y solicitar una copia De un programa De tal día De tal hora Y será pues Así Sí porque Estas son las nuevas Las leyes que tenemos Entonces justamente eso Aquí por lo general Por lo general Tratamos de editar Cuando ya Se extralimitan ¿Verdad? En cuanto a sus expresiones O que en su defecto Este Este en juego La estabilidad De la patria Yo he colocado Aquí audios No hay cosas Que de verdad Que tengo que ponerlo Crudamente Como está Crudamente Y podríamos En cualquier otro momento Decir Caramba Este no es el horario De ponerlo Pero no es un problema Horario Cuando te dicen Que te voy a tumbar El gobierno No es un problema Horario Cuando te dicen Voy a matar al presidente Exactamente Y podrás sacar Cinco veces La familia El presidente O podrá decir Cualquier cantidad De barbaridades Y tengo que ponerlo Al aire Bajo esas condiciones Porque aquí ya no estamos Evaluando las expresiones Estamos evaluando El contenido Y hacia dónde Y cuál va a ser El resultado Si lo llevan acá Meta el mensaje Lo que transciende La expresión En este caso No lo pongo Porque El Ya Lo que ellos esbozan Acá Más bien Nos dio risa Moraima se reió Muchísimo ¿Verdad? Y entonces Aquí no está en juego Nada Aquí lo que está Básicamente Es una evaluación Que ellos mismos Hacen Y lo vamos a poner Lo vamos a poner Pero vamos a editarlo Lo más que podamos Si es que podemos Porque casi todo Es pito No dio puro pito Pero La intención Es que ustedes Que ustedes se enteren De verdad Y para que no sigan Siendo objeto De engaño La oposición La oposición Claro Y ojo Y he puesto Circunstancias acá Donde los nuestros También tienen que abrir los ojos Sí señor Espero de que esto sirva También para que se limpie La casa Sí Si hay una contraloría La contraloría social Es correcto Los nuestros Tienen que ser objeto De una revisión Tienen que ser objeto A limpiar Por un lado Estamos haciendo Una constituyente Cuando tú ves este pueblo En los Andes Un pueblo entero hermano Caminando por una calle principal Para votar Pueblo entero Y ves la gente Cruzando arriba Y ves otros Cruzando las montañas Con disparos Atrás Eso fue la frontera Para votar Para votar Vale Porque crees En un objetivo No puede ser Que después de eso Tengamos todavía Sinvergüenza Infiltrada Exactamente Tenemos que limpiar La casa Entonces por un lado Sé que la constituyente Va a servir para esto Lo que tiene que ver Con los problemas macros Para que también Nosotros empecemos A abordar los problemas Yo creo que Carlos Profesora Es pertinente Incluso Dar una opinión O una expresión En cuanto a esos resultados Que ocurrieron Que se dieron El 30 de julio El domingo pasado Porque Mira Una votación elegante Un comportamiento Cívico El pueblo Cívico El pueblo Salió Y bueno Claro Dirán algunos De la oposición No Porque ustedes Era que tenían eso Claro nosotros Eso es para que ustedes Se percaten De cómo somos nosotros Cuando vamos a procesos Electorales Incluso en contra De ustedes Somos elegantes Dignificamos la condición Humana No agredimos No estamos Exponiendo Criterios Ni violentando Sus derechos Les damos Más bien La cortesía De que participen También en estos procesos Electorales Hablo cortesía Desde el punto de vista De lo cortés Que a veces uno se está En una cola Cuando se va a votar Y no estamos Agresivos Como ustedes están Entonces Ese llamado Pero en cuanto a eso De los resultados Que ocurrieron En el país Mira Aquí tuvimos Hace escasamente Unos 70 o 48 horas Antes de las elecciones Este A un compañero Que viene del sector De campesinos Y pesqueros Jesús Marcano Lo tuvimos acá Jesús Marcano Salió Electo diputado A la Asamblea Nacional Constituyente Estuvo aquí El pescador Carlos El profesor Y expuso Sus razones Porque Él piensa Que Los pescadores Deben tener presencia En la Asamblea Nacional Constituyente Para exponer Las preocupaciones Sus necesidades Para llevarlas A ese rango Constitucional La ley de pesca La ley de ¿Verdad? Contra todo eso Demanes que se cometían En el pasado Pero que no tienen Aún cuando hay leyes Orgánicas No tienen rango Constitucional Entonces Todo eso es importante Porque recordemos Que la constitución Establece Las que vengan Las que vengan Establece Como un derecho Universal Vamos a decirlo Si dentro del venezolano De que tienen que ser Progresivas Ninguna Constitución Puede desmejorar Los logros Que se tengan Con respecto a la anterior Creo que tenemos Una llamada Una llamada Vamos a una llamada Buenas tardes ¿Quién nos llama? ¿Y de dónde? Sí, buenas tardes ¿Cómo estás amigo? Miel Hoffman Te estoy saludando Reportando Sintonía Está hablando un señor Ahí muy bonito Sabe esta tu amiga Que siempre está Porque no El programa lo oigo así Intempestivamente Pero de todas maneras Bueno Lo único que puedo reflexionar Es que A Venezuela no le ha caído Una bomba atómica Encima No ha perdido guerra Y no le ha llegado Un tsunami Hay países que han tenido Peores cosas Epidemias Una serie de cosas Tenemos toda una población Pero me da mucha pena Cuanto se ha gastado En educación En este país Tanto en la cuarta Como en la quinta Por ejemplo Cuando uno oye A la señora Y dice Vale A uno se inspira Yo le voy a escribir Una oda A esa señora Porque realmente Mira Es un Yo me siento muy orgulloso De ella Si eso es Cuando ella se expresa Así por un medio De comunicación Como seré en privado Que pena con ese señor Como dice la otra Y como será En su casa En su vida privada Cuando no hay micrófonos Cuando no hay cámara Realmente es un ejemplo Para la juventud Realmente Date cuenta Que a mí me ha enseñado Últimamente Que hablar uno mal De otra persona A quien afecta Es a uno mismo Y a veces La gente no se percata De eso Y realmente No es el mejor mensaje Me parece De todas maneras Estaba oyendo al señor ahí No sé quién es Me parece que se expresa bien Me parece que se expresa bien Doctor Alexi González Alexi Ese es médico 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 cubano Si tengo referencia De él Él hizo el Pogrado No soy cubano No eres cubano No soy Guarao De Delta del Orinoco Maraisa Yo te conozco Tú hiciste el Pogrado Con la hermana mía Claro Yo sé Rosicelda Rosicelda Debe estar por allá Por Bolívar ¿No? Bolívar Ella vivía allá Sí No, para adelante Hay que echar para adelante Las contradicciones De la sociedad La lucha Alguien me dice Que aquí no hay lucha de clase Ni antagonismo de clase Porque aquí Bolívar Dijo que en Venezuela Solamente había Una sola clase social ¿Cómo había una sola clase social? O como se quiera llamar El antagonismo Entre las personas Porque eso era la dialéctica De alguna manera Eso es correcto Entonces Ah no Que Bolívar Llamó a una sola clase social Si él era Era el amantuano Él era el hombre más rico De Venezuela En eso A mí me gusta más Chávez Porque Chávez Su extracción social Es mucho más de pueblo De esta manera Sigan adelante Yo siempre que lo pueda Los escucho Y sigan trabajando Porque todo el mundo Quiere la mejoría Para su pueblo Sigan adelante Así debe ser Gracias Muy amable Chao Bueno si El El Estábamos comentando Pues la situación Que estamos viviendo ahorita Que es una situación Un tanto compleja Pero Tenemos toda la esperanza Con esta constituyente Como decía el amigo Las expresiones De la ministra Iris Varela Hace falta Por eso tiene el apodo Fosforito No es de ahora Son más de 20 años Que le conocemos Sin contar Los que tenía anteriormente Buscando Lo que hoy tenemos Y la única manera Hay situaciones Primero que ella es Abogado Penalista Ministro de prisiones Y Le hizo un vuelco Que de eso no se habla Como estaban las prisiones antes Como están las prisiones ahora Eso se presentó en la ONU Las mejores prisiones del mundo Eso se presentó en la ONU Eso no se habla Porque al decir prisión Todos asociamos las locuras Pero una persona Que por mal que tenga El verbo El verbo encendido Que tiene Y que hace falta Luego de más de 120 muertos De los cuales Según la fiscal Lo dijo así Como de manera Muy Muy sorprendente 25% De esas muertes Se las imputa Al gobierno Eso es lo grave Que ella ve Que de hecho Lo es Es gravísimo Si eso es cierto Que un 25% Se ha imputado A funcionarios de gobierno En el supuesto Pero del 75% Que es mucho mayor De eso no habla Porque eso no importa Exacto Lo que importa es el 25% Al 75% no Y entonces Para ese 75% Es ese verbo encendido Que tiene el Ministro Yo en cierto modo Carlos Quiero reivindicar La intervención Del compañero Reivindicar A punto de vista Del discurso De los catológicos Muchas veces Que somos En cuanto al verbo No porque Es que lo que pasa Yo los entiendo Hermano Y yo le he dicho acá Yo he mantenido Una postura Lo más Cuánime posible Pero cuando Tú estás dando Las mejores muestras De pasión Para buscar La unión Cuando tú buscas Y esbozas Las mejores muestras Probadas De sinceridad Y que se están haciendo Cosas objetivas Y aún así Eres objeto Y continúa la crítica Por eso lo digo Tienes dos posiciones O lo tomas O lo dejas Te quedas O te vas del país Y punto Y ya no discuto más Porque Me estás poniendo ahora En una posición De defensiva Y yo no tengo Por qué defenderme De nada Primero porque Soy gobierno Gústele A quien le guste Ahí está la cremita Que nos decía Para que se rasquen Entonces tú empiezas A hablar de manera agresiva Y el que te oye Dice Pero viste Que intolerante Pero viste Que el lenguaje Tan so es Pero no tiene Ni la educación Cuando está Frente a un micrófono No hermano No puedo mantener La educación Porque la hemos mantenido Hasta cuando Vamos a hacer La otra mejilla Está bien Desde el 2002 Desde el 2002 O desde 1999 Como cristiano Tengo que reivindicar También eso En Romanos 13 Yo invito A nuestros oyentes A que lean Romanos 13 En el libro De Pablo Dirigido a los romanos En el capítulo 13 Ahí da unas consideraciones Fíjense Fíjense ustedes Que tiene que ver Que tiene que ver mucho Con no solamente El arte político Como expresión cultural De una sociedad Que es la conciliación Entre los pensamientos Etcétera O sea De llegar Un acuerdo común Para beneficio de todos No para uno solo Y léanse Romanos 13 Allí establece Bueno Como son los gobiernos Dios manda Que el gobierno Debe ser respetado Y lo respetamos Nosotros vamos a elecciones Y el que gana Respetamos Y esperamos Que lleguen Los términos De ese gobierno Para solicitar O para participar Y poner El que nosotros Consideramos Que puede ser El más idóneo ¿Verdad? Pero respetamos El gobierno Ahora Si el gobierno Te irrespeta Ya tú tienes que accionar Ahora Tú tienes elementos Dentro de Toda nuestra sociedad Dentro del marco jurídico Todo Para accionar Pues en cuanto Tengas alguna lesión Alguna situación Pero no puedes accionar Violentando Los derechos De los demás O sea Encima De los derechos De los demás Porque como Es una cuestión Muy altruista Tus derechos Terminan Cuando comiencen De los demás Es una cosa De la encarga Bueno Alexis Por eso que hablamos De lenguaje ¿No? Y repito Entiendo La postura Del amigo Es una persona Que admiramos Acá en la estación Porque hace Unos análisis Objetivos Y es bastante Crítico Pero de manera Objetiva Sin embargo No puede ser Que cuando te están Quemando gente En la calle De eso no hablas Pero cuando tú Vienes y pones Preso a alguien Entonces te dice El gobierno Es un desgraciado Que está metiendo gente Entonces empiezas Tú desde los medios A tratar de explicar Pero es que Voy a explicar El que está oyendo Lo sabe Y estamos cayendo De estúpido Explicando Lo inexplicable Pero de eso No hablas Entonces tenemos Una cultura Y esa cultura Es parte de esto Ya llegó el momento Llegó el momento Constituyente Donde ya Eso es lo bueno Ya tenemos Una asamblea Nacional Constituyente Que se va a instalar Mañana Y ya tenemos Nuestros ocho Indígenas Ya elegidos En las tres regiones Que corresponden Al territorio nacional Donde hay Y ya tenemos Mira Bueno Son las una Y treinta y cuatro Minutos Acá Un saludo Próximos programas Hablaremos Te pido Carlos Un poco más Sobre esta situación De CNE Los cronogramas Porque hay que Informar al pueblo Lo que viene ahora Inmediato Hay que irle diciendo Mira Esto hay que hacerlo Hay que prepararse Y a la oposición Por favor No vuelvan a cometer El mismo error O sea No sigan cometiendo El mismo error Me quedan cuatro días Para ya empezar A inscribir personas Cuatro días Para que inicie El proceso de inscripción No esperen Hasta que venza Para entonces decir Viste los antidemocráticos Ahora no puedo inscribirme Exactamente Ahora no me das el chance Esperan que venza Y usted amigo opositor Presione Si usted forma parte De una estructura Presione Para que dicha estructura Diga Quien va a ser Su representante Pues así de sencillo Eso sí Si ha sido De aquellos Que han conspirado No los apoye Busque otro Busque otro Eso es Así es La única manera De construir país Con gente Proba No podemos utilizar Gente que lo que Jura y perjura Que han tenido La solución Y ahí están Los resultados Y vuelven a cometer Las mismas pechorías Alex Bueno gracias A ustedes que nos están Escuchando Y por haber tolerado Estos tres individuos Que tienen la ventaja Entre comillas De estar detrás de los micrófonos Pero ustedes tienen ahí Y no se lo dijimos Anótenos para los próximos programas El 0295-267-4800 0295-267-4800 Es el teléfono De acá De la estación De Neopartana 105.5 Y gracias Profesora Carlos Bueno Esperamos Seguir asistiendo Y que esto se convierta En algo También didáctico Algo de aprendizaje Y que ustedes Vayan también Escudriñando Pues Leyendo Porque no solamente Van Lo que escuchen No solamente es eso Hay que irse Más allá De verificar Lo que uno dice Por los medios Etcétera Así es Tienes razón Bueno Buenas tardes A todos nuestros Radioescuchas Buen provecho A los que almorzaron Y los que van a almorzar También Allá en los controles Tenemos al amigo Pancho Que llegó hoy Para suplir a Gilder Carrillo Y Buen provecho Pues hasta mañana Si señor Bueno amigo Como siempre les digo El que tiene la información Tiene el poder A través de Perlavision RadioTV.com.be Pueden vernos Inclusive En vivo Pueden verle la cara Al doctor Alexi A la licenciada Moraima Rodríguez Alcántara Para que vean La cara La responsable De las notas De prensa Que se generan Acá al mediodía De hoy Y Un servidor Así pues Que será esta mañana Que la pasen bien Buenas tardes Chao Chao Este espacio Llegó a ustedes A nombre de Evo Infrane Empresa Bolivariana De Infraestructura Del Estado Nueva Esparta Alcántara